Al Chile, 4 factores que aumentan el riesgo de COVID con todo y vacuna. Al menos 98% de los chilangos mayores de 18 años ya tienen una dosis de la vacuna, pero aún no debes bajar la guardia. Existen 4 factores que pueden aumentar el riesgo de contagio. 1. El tipo de vacuna. Cada una ofrece diferente nivel de protección ante COVID-19. 2. El tiempo transcurrido. Aún desconocemos la eficacia de la vacuna más allá de 6 meses. 3. Las variantes. Cada vacuna se probó contra la primera cepa. 4. Tu sistema inmune. El riesgo puede aumentar dependiendo del grado de exposición al virus y de tu sistema inmunitario. Por eso es necesario continuar con las medidas sanitarias. 4. El riesgo puede aumentar el riesgo de contagio. 5. El riesgo puede aumentar el riesgo de contagio. 6. El riesgo puede aumentar el riesgo de contagio. 7. El riesgo puede aumentar el riesgo de contagio.